Efectivamente, hoy por la mañana un grupo de trabajadoras y trabajadores, entiendo que la mayoría o todas afiliados al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, expresó estas y otras inquietudes frente a las instalaciones de este instituto, lo cual, como siempre, nos parece loable que la gente se exprese y manifieste cualquier inquietud que tenga y que exista la libertad para que eso pueda ocurrir. Las inquietudes específicas son mixtas, justamente como usted lo relata, pareciera que algunas derivan de desinformación o información no completamente apegada a la realidad. Por ejemplo, esto de los celulares, pues el gobierno no ha hecho ninguna compra de celulares, por lo menos no la Secretaría de Salud, porque no es un instrumento que en este momento sea relevante para el manejo de la epidemia. Otras cosas podría ser, habría que ver a qué se refieren, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud con su equipo de trabajo concurrieron a esta solicitud de escucha y a nombre de todas y todos los que trabajamos en la secretaría, incluido nuestro secretario, el doctor Alcocer, tomaron nota, incorporaron las peticiones, hay un pliego petitorio y seguirán trabajando. Mañana tengo entendido que tienen una cita para seguir conversando. Entonces, ahí va, está en proceso. Otras cosas que pudieran ser también producto de una confusión es que se pretenda reciclar los cubrebocas N95. Sí existe en efecto una tecnología para reutilizarlos después de un proceso de esterilización y lavado, esto existe en el mundo, pero hasta el momento hemos decidido no acudir a esa vía, dado que no tenemos ya problemas de abastecimiento, a pesar de que ha sido muy difícil conseguirlos. Entonces, ahí va.